Hoy en día, el amor apenas tiene que ver con el sacrificio y la gente solo está interesada en las ganancias personales. Como resultado de esto, muchos han renunciado al amor y la mayoría ya no conoce el verdadero amor. Pero en el video de hoy verás lo que debería ser el verdadero amor. Aunque hemos encontrado esta primera historia en internet y no estamos seguros de su autenticidad, estamos seguros de que reforzará tu creencia en el amor. Esta historia comenzó cuando un hombre pobre llegó a la ciudad en busca de pastos más verdes. Sin saberlo, le llevaría a algo que valía más que el oro. Tras varias búsquedas, consiguió un contrato para trabajar en una empresa de construcción. Unos días después, conoció a una chica que le pareció la más bonita del mundo. Tenía unos ojos azules brillantes, una sonrisa dulce y suave, el pelo largo y una apariencia celestial. Aparte de estas cualidades físicas, tenía una personalidad encantadora. Era humilde, amable y fácil de llevar. Esto fue lo que atrajo al hombre hacia ella y se enamoró al instante. Era el tipo de mujer con la que quería casarse, así que no perdió tiempo en proponerle matrimonio. Ella aceptó, pero nadie apreciaba su matrimonio. Nadie podía entender por qué una chica guapa se había casado con un hombre pobre. A pesar de lo que pensaban de su relación, la pareja era feliz, pero ocurrió algo que pondría a prueba su amor. Sigue mirando. Tras un tiempo en la ciudad, el contrato del hombre llegó a su fin y tuvo que volver al pueblo. Aunque la mujer nunca había vivido allí, estaba más que contenta de empezar de nuevo. En el pueblo, la pareja iba al campo a trabajar. Esto continuó durante un tiempo, hasta que el hombre se dio cuenta de que su mujer era demasiado frágil para ese trabajo, así que le pidió que se quedara en casa. El hombre empezó a ir solo. Salía de casa temprano y volvía tarde. Sin embargo, dejaba algo de dinero en casa para que su mujer pudiera conseguir comida. Una mañana, mientras el hombre se preparaba para ir a trabajar, su mujer le pidió dinero para comprar un peine. Esto hizo que el hombre se molestara. Le dijo que ni siquiera tenía dinero para reparar su reloj. Por suerte, salió del trabajo antes de lo habitual y fue a la relojería a reparar su reloj. Pero se acordó de la petición de su mujer. A veces, el amor consiste en anteponer los sentimientos de los demás a los nuestros. Teniendo en cuenta esto, el hombre decidió hacer feliz a su mujer, así que hizo algo especial. Pero lo que no sabía es que su mujer también le tenía una sorpresa. En lugar de reparar su reloj, el hombre decidió venderlo. Utilizó el dinero para conseguir un peine. Pero eso no fue todo, sino que también le compró un espejo. No podía esperar a ver las lágrimas de alegría en los ojos de su esposa. Pero un hermoso giro está a punto de suceder. El hombre sería el que tendría los ojos húmedos. Cuando llegó a casa, fue recibido con la mayor sorpresa. Su mujer tenía un nuevo corte de pelo. Verás, durante el día la mujer también había salido, no a buscar un peine o comida, sino que salió a vender su pelo. Con el dinero que obtuvo, le compró un reloj. El hombre estaba conmovido por lo que su mujer había hecho. En ese momento, él también sacó los regalos que tenía para ella. Ella rompió a llorar. Estaban maravillados por la fuerza y la belleza del amor que compartían. El verdadero amor consiste en el sacrificio. El amor verdadero resiste la prueba del tiempo y en la siguiente historia que vas a ver, una pareja se enamoró a primera vista. Justo cuando estaban a punto de llevar las cosas al siguiente nivel, sucedieron muchas cosas que los separaron. Después de 50 años, ocurrió algo increíble. Karen Lehmann y Dennis Wiener iban al mismo instituto, pero sus personalidades e intereses eran muy diferentes. Dennis era el atleta y popular, en cambio Karen era tímida. Prefería mantenerse al margen y tocar su clarinete. A pesar de estas diferencias, en el momento en que se conocieron en el pasillo del colegio en los años 60, Karen y Dennis supieron que harían cualquier cosa para estar juntos. Comenzó con la fascinación y cuando ya habían pasado bastante tiempo juntos, se dieron cuenta de que lo que compartían era algo más que un enamoramiento. Con el tiempo se pusieron tan serios que la estrella deportiva priorizó a Karen por encima de todo. A los dos años de relación, Karen había cumplido 15 años, mientras que Dennis tenía 17 y se preparaba para graduarse. En ese momento empezaron a planificar su futuro, pero este llegó más rápido de lo que esperaban. En medio de su romance, Karen quedó embarazada. La pareja no estaba preparada para recorrer ese camino. El padre de Karen no se lo tomó con calma. El dúo tenía grandes sueños y ninguno de los dos había pensado en establecerse tan pronto, pero Dennis se dio cuenta de que la línea de tiempo ya no importaba. Estaba dispuesto a sacrificar sus planes con tal de estar con Karen y formar una familia. Le propuso matrimonio. Por supuesto, Karen aceptó, pero una vez más, fue un gran no por parte de sus padres e hicieron algo que provocó una gran brecha en su relación. Los padres de Karen la enviaron a una maternidad. Apenas podían comunicarse. Nueve meses después, Karen dio a luz y el bebé se parecía tanto a Dennis que le puso el nombre de Denise. Por desgracia, una hora después de su nacimiento, la dio en adopción. Su amor seguía estando prohibido, pero eso no importaba. Dennis estaba dispuesto a luchar y sacrificar todo lo posible, así que le propuso matrimonio por segunda vez. Por desgracia, los padres de ella se opusieron de nuevo. Una vez más, se separaron cuando Dennis tuvo que ir al ejército. Era muy difícil mantener una relación a distancia, pero lo dieron todo y trataron de comunicarse por carta. Por desgracia, el padre de Karen hizo algo que rompió la confianza de la pareja. Empezó a ocultar la carta y Karen pensó que ya no le importaba. Después de un largo tiempo sin comunicación, la pareja terminó por separarse y perdieron contacto. Ambos se metieron en relaciones diferentes. Ya habían pasado décadas. Se produjo el auge de las redes sociales. Este nuevo desarrollo desempeñaría un papel vital. En 2014, Dennis abrió una cuenta en LinkedIn y, como nunca había dejado de pensar en Karen, decidió buscarla. No podía creer lo que veía en sus ojos. Le envió un mensaje y el dúo comenzó a comunicarse. Dennis se enteró de que Karen estaba soltera de nuevo, ya que había perdido a su marido y él también se había divorciado. Al verse, se reavivó la vieja llama. Esta vez nada pudo separarlos y Dennis hizo un movimiento audaz. Volvió a arrodillarse por tercera vez y, al igual que las veces anteriores, Karen volvió a decir que sí. Tras casarse, decidieron buscar a su hija, que habían dado en adopción. Y cuando la encontraron, volvieron a ser una gran familia. Su amor había triunfado. El verdadero amor es sacrificio. El verdadero amor espera. Esta es otra historia conmovedora sobre John Grant y su esposa, Laura, cuyo amor fue puesto a prueba. John Grant estuvo en un accidente de auto el 17 de marzo de 2017. Tras el accidente, sufrió una grave lesión cerebral, denominada lesión axonal difusa que le dejó en coma. Según los médicos, el 90% de los supervivientes permanecen inconscientes y el 10% restante despierta del coma. A pesar del grave estado de John, Laura nunca se separó de él. Mantenía la esperanza y creía que saldría adelante. Por fin llegó el momento que ella esperaba y John despertó del coma. Pero había un obstáculo. No era capaz de hablar. Aún así, Laura nunca se apartó de su lado. Sacrificó su tiempo y su trabajo para ayudarle en sus sesiones de terapia. Pronto tomaría una decisión arriesgada que pondría una sonrisa en la cara de su pareja. John tenía una oportunidad de volver a hablar. Tenía que someterse a una operación que eliminaría el tejido cicatrizado que había quedado tras la traqueotomía. Laura era la única que podía decidir si la operación se hacía o no, a pesar de lo arriesgado que era. Al final, la operación fue un éxito y John se recuperó. Aunque el accidente afectó sus piernas y es posible que nunca pueda volver a caminar, Laura sabe que el hombre con el que se casó sigue allí. La pareja ha sido una gran inspiración para mucha gente que ha seguido las actualizaciones de Laura en Instagram. Quedarán sorprendidos por el amor y la profunda conexión. Los productores de cine están trabajando en una película que documente su historia. Esperamos que su amor siga ardiendo. ¿Cuál es el mayor sacrificio que has hecho por un ser querido?